Porque me voy a cansar y sin embargo me encerrarás más No me enlaces porque te falta mi amor Oiga me enlaces porque es por el que no me voy Oiga me enlaces que uno solo hace peor Si en la cama me siento yo No serás tú, la que no pone a vi sin ti No serás tú, la que no pides dejarme ir No serás tú, la que no sabés sin ser peleas No serás tú, la que no's les que pueda ir No serás tú, la que no te lo permita No serás tú, la quec Wright mi amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!